Hola, ¿qué tal, amigas emprendedoras y amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. Entonces, ya saben, yo soy Camilo Moreno y hoy tengo el placer de estar acompañado por una invitada muy especial. Les presento a Lisette Echeverry, la directora del Departamento de Diseño de Marketing Gastronómico. Lis, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo. Gracias, Camilo. Bien, es un honor estar aquí y estoy emocionada de compartir algunos consejos de diseño y de branding con todos nuestros espectadores. Claro que sí, y estoy seguro de que nuestra audiencia va a obtener un gran valor de esta conversación, porque hoy vamos a hablar en profundidad de un tema que es muy importante. Se trata del branding para los negocios de gastronomía o para los restaurantes, y esto va a ser muy revelador para ustedes. El branding es mucho más que un logo bonito o un eslogan pegajoso, es la identidad completa de tu negocio. Y hoy vamos a explorar cómo puedes hacer que esa identidad resuene con tus clientes. Exacto. Lo mejor de todo es que un buen branding no solo atrae a los clientes, sino que los convierte en embajadores de tu propia marca. Así que si tienes un restaurante o un negocio de hostelería, quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Claro que sí, y para que no te pierdas nada, vamos a desglosar todo en detalle, pero antes ya lo sabes. Vamos a ver el intro. ¡Vámonos! Ok, estamos de vuelta. Vamos a empezar por lo básico. Liz, cuéntanos, explícanos con claridad qué es el branding. Claro que sí. Cami, en términos sencillos, el branding es como la personalidad de tu negocio. Imagina que tu restaurante o tu negocio de hostelería es una persona. Cómo se presenta el mundo, cómo habla, cómo se viste, qué colores tiene. Todo eso compone el branding. No es solamente un logo y un eslogan sonoro. Es la suma total de todas las experiencias y percepciones que los clientes tienen sobre tu negocio. Y es crucial entender todo esto porque el branding afecta prácticamente a todos los aspectos de un negocio. Desde cómo los empleados interactúan con los clientes hasta cómo se diseña el menú o el sitio web. Es una base sobre la cual se construyen todas las demás estrategias de marketing y de servicio al cliente. Si tienes un branding sólido y coherente, todo lo demás va a fluir de manera mucho más efectiva. Bueno, ahora que ya tenemos una comprensión un poco más clara de qué es el branding, vamos a profundizar en sus componentes esenciales. Liz, en tu experiencia como directora del Departamento de Diseño y Branding de Marketing Gastronómicos, ¿cuál consideras tú que sea la clave para tener un branding efectivo, especialmente en los negocios de gastronomía? Bien, excelente pregunta Cammy. El primer elemento que siempre destaco es la coherencia. Desde los colores y tipografías que usas en tu menú hasta el tono de voz en tus redes sociales y la música ambiente en tu local. Todo debe ser coherente para crear una marca sólida. La coherencia crea una experiencia de marca memorable que hace que los clientes quieran volver. Además, la autenticidad es crucial. Los clientes pueden detectar cuando algo es falso o forzado. Así que, sea auténtico en tu enfoque desde las interacciones con los clientes hasta las presentaciones de los platos. Totalmente de acuerdo contigo, Liz. La coherencia y la autenticidad son fundamentales, pero también quiero añadir la importancia de la narrativa de la marca, es decir, el storytelling. Cada marca tiene una historia que contar y esa historia debe ser atractiva para sus clientes. Puede ser la historia de cómo se fundó el restaurante, los valores que te impulsan a ti o incluso la inspiración detrás de tu menú. Esa narrativa no solo va a ayudar a conectar emocionalmente a tus clientes, sino que también les va a dar algo de qué hablar y qué compartir. Y si los clientes comparten tu historia, se convierten inmediatamente en embajadores de tu marca, lo cual es invaluable. Bueno, ya hablamos de qué es el branding y cuáles son sus elementos más importantes. Ahora vamos a llegar a la parte más jugosa, cómo implementamos este branding, pero de manera exitosa. Liz, danos un consejo, pero que sea práctico y accionable para los espectadores de cómo hacer esto. Claro, Kame. Primero piensa en tres palabras que quieras que la gente asocie con tu restaurante. Por ejemplo, fresco, rápido y amigable. Escribe esas palabras y pégalas en un lugar donde todo el equipo pueda verlas. Así todos sabrán qué sensación deben transmitir a los clientes. Mantén estas tres palabras en mente en las reuniones de equipo y utilízalas como un recordatorio constante de lo que tu marca representa. Eso es genial y muy práctico. Una vez que ustedes tengan esas palabras, pueden usarlas como una especie de prueba para todo lo que hagan en el restaurante, desde el tipo de música que pongan hasta el diseño del menú. Tienen que preguntarse si se adinea con esas palabras y si estás pensando en hacer una promoción o un evento especial, pues vuelve a esas palabras y pregúntate si todo está encajando en eso. Y también puedes tomar fotos de tu comida y tus espacios y mirarlas a través del filtro de esas tres palabras. Si las fotos no transmiten esas sensaciones, quizás necesites hacer algunos ajustes. Podría ser tan simple como cambiar la iluminación o reorganizar los muebles y no te detengas solo en las fotos. Aplica este filtro a todo desde tu página web hasta tus publicaciones en redes sociales. Aquí hay otro consejo fácil. Pídele a tus amigos o familiares, pero los que nunca han estado en tu restaurante, que lo visiten y que te den su opinión honesta. A veces una mirada fresca puede ofrecer una perspectiva valiosa. No solo eso, sino que también puedes aprender mucho sobre cómo un cliente se siente entrando por primera vez en tu establecimiento, lo cual también es invaluable. Otro consejo práctico sería tener un libro de estilo simple o un mood board. No tiene que ser nada elegante. Incluso un documento de PowerPoint no serviría. Y en el colocar ejemplos de los colores que quieres usar, el tipo de tipografías, lo que representa tu marca, cualquier otro elemento visual. Compartes este libro con tu equipo y úsalo como una guía rápida para mantener todo coherente. Es una forma sencilla de asegurarte que todos estén en la misma página. Y mi último consejo sería este. Haz un seguimiento de tus clientes. Después de que hayan visitado tu restaurante o tu negocio gastronómico, envíales un mensaje de agradecimiento o una pequeña encuesta por correo electrónico. Pregunta cosas como, ¿el ambiente era acogedor? ¿O el servicio fue rápido? Esto nos dará retroalimentación, pero no solamente eso. Esto también va a reforzar esas palabras claves y la identidad de tu marca quedará en la mente del cliente. Bueno, hasta ahora hemos abordado qué es el branding, cómo puedes empezar a hacer branding por tu cuenta propia, pero llega un punto en que podrías necesitar un toque profesional. Liz, ¿qué consejos tienes para poder elegir un profesional de branding adecuado para las necesidades de los dueños de restaurantes? Claro, Cami. Antes que nada, es crucial hacer tu tarea. Investiga a los profesionales o agencias que te interesen y asegúrate de que tengan experiencia en la industria de la hostelería. Observa su portafolio y verifica si su estilo coincide con tu visión. Pero ojo, si el profesional o la agencia no te hacen preguntas sobre tu cliente ideal, tus objetivos de negocio o la esencia que quieres transmitir y solo te ofrecen un precio fijo por un logo, eso es una señal de alarma. Un profesional de branding debe estar muy interesado en tu negocio, tanto como tú. Debe hacerte preguntas y entender tus objetivos antes de tener que hablar siquiera de precios. La marca tuya de tu negocio es un activo muy importante y no puedes permitirte tomar decisiones apresuradas en algo tan importante. Exacto. Y no olvides la importancia de una buena comunicación. Muchos profesionales ofrecen consultas iniciales gratuitas. Utiliza este tiempo para evaluar no solo su competencia técnica, sino también si te sientes cómodo trabajando con ellos. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. La relación con tu profesional de branding es una colaboración y una buena química facilita un proceso mucho más fluido. Mi último consejo es confiar en tu instinto. Si ya hiciste tu investigación y hay algo que simplemente no te cuadra, no se siente bien, pues sigue buscando. Tu intuición es una herramienta valiosa en este proceso. Bueno, ya hemos cubierto cómo elegir un profesional para tu branding, así que ¿no sería genial ver un caso real? Liz, ¿podrías compartir con nosotros o con la audiencia un ejemplo de una marca que hayamos desarrollado exitosamente aquí en Marketing Gastronómico? Porque yo creo que a la audiencia le encantaría ver un antes y un después. Claro que sí, Cami. Tolucos es un restaurante con décadas de trayectoria en la ciudad de Montebello, California. Y se encontraba en un momento de replanteamiento de su identidad visual. Buscaban renovarse para reflejar con mayor precisión su esencia mexicana y la propuesta gastronómica fresca y auténtica que ofrecen a sus comensales. El logo anterior, que les había acompañado por años, presentaba una paleta de colores limitada al amarillo, con una tipografía estática y un diseño rígido que había quedado desactualizado. Además, contenía una figura central que generaba confusión sobre su significado y no aportaba valor a la marca. Ante esta necesidad de reinventarse, nuestro equipo creativo realizó una profunda inmersión en la cultura mexicana, sus tradiciones culinarias y la esencia detrás de la propuesta gastronómica de Tolucos. Analizamos referencias visuales de los colores vibrantes del folclore mexicano y los carnavales de Morelos, para poder entender qué elementos definitivamente son representativos e identificar elementos que pudieran representar la frescura de sus ingredientes y la explosión de sabores en sus platillos. Teniendo claro este direccionamiento conceptual, procedemos al rediseño del logo. Elegimos una paleta de colores intensos y saturados, evocando la alegría y vitalidad de las festividades tradicionales mexicanas. La tipografía negra desgastada aporta carácter y refuerza la sensación de autenticidad, mientras que las gotas multicolor simbolizan los jugosos sabores de la comida mexicana. El resultado final fue un logo que equilibra perfectamente tradición y modernidad. Los elementos gráficos, fluidos y dinámicos con colores intensos invitan visualmente al comenzar a sumergirse en la experiencia culinaria de Tolucos. La palabra restaurant se presenta de forma sutil para dar protagonismo al nombre Tolucos, buscando que este se posicione en la mente del cliente como sinónimo de comida mexicana auténtica y llena de vida. Con esta renovación integral de su identidad visual, Tolucos logró conectar efectivamente con su público objetivo. Va a poder atraer nuevos comensales y proyectar el posicionamiento deseado como restaurante de comida mexicana tradicional, pero con un enfoque fresco y contemporáneo. El nuevo logo sintetiza y comunica la esencia de la marca, consolidando su presencia en el mercado gastronómico de la ciudad. Bueno, y si te quedaste con la boca abierta, con el cambio radical que logramos en este caso de estudio que Liz te acaba de mostrar, y de pronto te estás preguntando, ¿y yo cuándo? Tengo una noticia para ti. Ese tipo de magia es lo que hacemos día a día en nuestro departamento de diseño y branding, y aquí en Marketing Gastronómico te podemos ayudar. Así es, Camino. Imagina dejar de ser otro restaurante más en la cuadra y convertirte en el lugar al que todos quieren ir. Eso es lo que hacemos. Nos metemos de lleno en tu negocio para entender qué es lo que te hace único y cómo podemos hacer que todo el mundo lo vea. Exacto. Y no solamente estamos hablando de un logo bonito, estamos hablando de que cuando alguien pase por tu restaurante diga, ahí es. Sabemos que el presupuesto es una preocupación, especialmente ahora, pero tenemos opciones para todos los bolsillos. Y si te preocupa quedarte atrás o perder clientes frente a la competencia, ese es el momento de actuar. No te quedes con las ganas de saber qué podría pasar si le das a tu marca el cariño que necesita. Tenemos un montón de casos de éxito que puedes revisar para que veas que esto de verdad funciona. Así que si no quieres quedarte preguntándote y si hubiera, no dudes más, ponte en contacto con nosotros y no pierdas más tiempo. Todos los detalles para contactarnos los encontrarás en la descripción de este video o en nuestra página web. Ok, esperamos que esto haya sido una montaña rusa de información valiosa para ustedes, desde entender la esencia del branding hasta cómo hacer que tu restaurante se destaque. Sé que puede ser mucha información para digerir de una sola vez. Así que vamos a hacer un repasito cortito de esto, sobre todo las partes más importantes. Exacto, si te llevas algo de este video, que sea esto. Tu marca es como tu huella digital en el mundo de la hostelería. No es solo un logo o un eslogan, es la experiencia completa que ofreces a tus clientes. Y si sientes que necesitas ayuda para darle forma, no estás solo. Hay profesionales como nosotros que estamos aquí para ayudarte. Y si te sientes estancado o te preocupa que tu competencia te esté adelantando, actuar ahora podría marcar la diferencia. No dejes que el miedo o la incertidumbre te detengan. A veces un pequeño cambio en tu branding puede generar un gran impacto. Así es. Y si te preguntas si vale la pena invertir en branding, la respuesta es un rotundo sí. No es un gasto, es una inversión en el futuro de tu negocio. Y como hemos mostrado hoy, los resultados pueden ser realmente transformadores. Bueno, hasta aquí llegamos con el video el día de hoy. Hemos desglosado el ABC del branding, pero claro, sabemos que esto es un tema mucho más profundo. Claro está, también muy interesante. Pero espero que por lo menos te sientas un poco más preparado para enfrentarlo. Ha sido un honor tener aquí a Liz con nosotros compartiendo su conocimiento en branding. Espero que hayas encontrado algo, tan solo una cosita, que puedas llevar y aplicar a tu restaurante. Liz, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Cami. Yo feliz de estar acá, gracias a todos los que nos han visto. El branding definitivamente es un proceso continuo, así que no se desanimen si no ven resultados de inmediato. Lo importante es empezar. Totalmente de acuerdo. Y para que sigas avanzando, no te pierdas nuestro próximo video, porque vamos a hablar de cosas muy importantes y no te lo vas a querer perder. Y si fue de utilidad esta charla para ti y quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides de darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Y para estar al tanto de todo lo que hacemos, síguenos en Instagram y TikTok y dale like, porque cada like nos ayuda a seguir creando contenido y nos ayuda a crecer este canal. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en la próxima. La guioprograma.